¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y... ¡Hostias! Lo que aumenta un solo nivel de brillo, mira lo que hace Contraste, voy a dejarlo todo en el estándar, ¿vale? Nueva partida, modo sobrevive Nueva partida, modo explora Gráficos, color Voy a bajar un poco todo esto Vale Modo sobrevive, ¿no? Supongo que es como la dificultad estándar El explorar igual es más chill Una experiencia más tranquila Estoy jugando con mando, por cierto Y a ver qué nos separa este juegazo, ¿eh? Me lo compré en los descuentos de Steam En las rebajas de Steam de verano Y me costó nada, tío Creo que me costó 5 euros o algo así Me costó muy poquito Me compré este, el Blazing Peaks El Balloons TD Y Sexy Brutale Y me dejé 15 euros o algo así En esos 4 juegos Yo se lo compré en Steam En las rebajas O sea, casi todo lo compré en rebajas, tío Porque las rebajas son muy tochas 50, 60, 70, 80% de descuento Cosas así Y te encuentras joyitas ¿Vale? Pero joyas ¿Se ve? ¿Se me escucha? Correcto Aprovechad mientras está esto Y suscribiros al canal, ¿vale? Y activad la campanita Dejad un comentario, un like Esas mierdas, ¿vale? Que ayudan un montón Gracias Bueno Es que estoy por saltar la escena Igual se tira aquí 10 minutos En las nubes ¿Tengo que mover algo? No, ¿no? Salto a la escena No os pasa que veis formas En el humo Y en el humo En las nubes Bueno, y en el humo Y en las baldosas No os pasa eso, tío A mí me pasa un montón Que cuando, por ejemplo Cuando voy al baño Y estoy sentado en el trono Pues mirando el infinito Empiezo a ver formas En los dibujos de las baldosas, tío Eso creo que tiene un nombre Te lo prometo Creo que tiene un nombre Y también en las nubes Y en el humo Y en, yo qué sé En alguna mancha del suelo Veo formas Veo, yo qué sé La cara de un perro Veo un payaso ¿Sabes? Que igual no hay nada Y llega otra persona Lo mira y dice No veo nada Pero tú lo ves ¿Sabes? Tú ves eso Es como el test de Roshark, ¿no? Que te enseñan imágenes Así súper abstractas Y tú ves formas Y ves cosas Y según las cosas que tú veas Pues te dicen Si eres un puto Psycho killer O no Que seas una veleta Hermano Podrían darle un poquito de Un poquito de movimiento, ¿no? Un poquito de sabor Vivir Es el océano, supongo Ah, es un barco Vale, entiendo Bueno, que estoy Deduzco, mejor dicho Nosotros vamos en ese barco Y seguramente lleguemos A alguna isla perdida, ¿no? Alguna isla así Rara Donde estemos completamente solos Y habremos que explorarla Según los tags del juego Es un roguelike Y ya sabéis que yo Los roguelike Poca cosa Ay, nos vamos a tirar Todo el vídeo aquí Gente, lo siento No me voy a tirar Todo el vídeo ahí Qué fumada, locos ¿Qué es eso? Además había visto Una intro tan larga Eh, ahí estamos nosotros Eh, ya puedo moverme Vale, con la X No, perdón Con la A corro Sprinto ¿Esto qué es? Ah, el arco Tengo cuatro Eh, sí, tengo cuatro flechas Pero he gastado una ¿Esto qué es? Porque cambia de color el agua No sé cómo cogerlo, eh Ah, vale Eh, aquí hay más cosas Vale, aquí ataco, ¿no? Puedo hacer un combo Aquí bloqueo Aquí ruedo No es a la Orea ¡Olé! A ver Imagino que puedo cocinar ¿Verdad? Puedo cocinarme un nabo ¿No? Agua Ah, mira Puedo cocinar agua Zanahoria ¡Solomillo! Sopa ¿Cómo que sopa? Si ponía solomillo Ah, solomillo Ah, solomillo era esto Vale ¿Y la sopa qué hace? ¿Esto qué es? Por 25 ponía Subiría de nivel quizá Hay unas escaleras por la izquierda Por cierto ¿Esto es una cueva? Es una cueva Escucha, pero la cámara está como muy alejada, ¿no? Vale, ¿cómo cambio de set? No Tío, explícadme los mandos De verdad Es que me cago en mi putísima madre ¿Cómo saco el arco, tío? ¿No? ¿No? A ver, no me estoy enterando de nada Aquí puedes pescar Intuyo que aquí puedes pescar, ¿verdad? El simbolito ese del agua Deduzco Que es humedad Porque puedo treparlo No tienes medidor de estamino No tienes medidor de vida No tienes ningún tipo de De guías en el layout O sea, no hay layout El mundo es muy bonito Por lo que estoy viendo, ¿eh? Me gustaría que estuviera un poquito más cerca la cámara La verdad Y que hubiese algún tipo de guía, tío Pero bueno, la guía es Probar Ensayo y error, ¿verdad? Qué bonito es el mundo, ¿eh? Eh, un oguerita ¿Qué es esto, gente? Pulsar LB Logro bloqueado Guiding light Luz guía Ah, tengo un farol Ahí puedo apagarlo, ¿no? Eh Hay como unas luces azules ¿Qué es esto, gente? Ah, está esto todo conectado entre sí ¿Verdad? Vale No puedes mover la cámara, por cierto ¿Qué es eso? Aquí hay como una piedra Interrogante Aquí puedo subir Aquí hay otra piedra ¿Un secreto para qué atrás? Nada, ni nada A ver, estoy un poquito Ahora mismo Perdí de té Lo bueno es que No parece haber estamina, eh Puedo sprintar infinito ¿Me puedo caer? Vale, no puedes caerte Va, si me cubro ¿No habrá ciclo de día y noche? ¿Dónde es escaleras? No puedo, ¿no? Si hay algún botón de saltar Honestamente lo desconozco, eh Estoy pulsando, a ver, pero no No parece haber ningún botón de salto A ver, por la derecha A ver si hay algo A ver, técnicamente Debería explorar la cueva Pero es que Está el puente elevado Y no puedo tirarlo abajo Pensé que con la flecha Podría romper la cuerda, ¿sabes? Y bajar el puente Pero No Esto es una piedra Por aquí no hay nada esencial Nada Vale, se cae de una escalera La he visto Tú, el escenario es muy bonito Está muy bien hecho, eh Me gusta como responden las hierbas A mi paso No puedo subir Eh, hay una bandera ahí Eh Otra cueva ¿Cuál es el B, coño? Ah, vale Que esto puedo hacerlo en cualquier momento ¿Qué es eso arriba a la derecha? Ah, ya lo consumí No jodas Hermano, es que no tengo ni puta idea De las cosas No me han explicado nada Blow Estoy yendo hacia abajo Justo, tal como indica el juego A las profundidades Otro campamento Aquí hay algo, eh Un palito A ver Vale, estómago Lo tengo muy O sea, muy bien Lo del centro Creo que es la temperatura Y la derecha es el agua ¿No? Estos son materiales para cocinar O sea, para cocinar Para construir, supongo Mira, tengo una antorcha Debería ponérmela aquí Por si acaso Por si no hay luz, ¿no? Es que irla, brasas Un arco Esto no sé qué es Espérate ¿Puedo llenar la botella? No puedo asignarla Igual puede llenarla Igual puede llenarla La botella de agua O sea, lo suyo No puede llenarla de agua Coño, hay un riachuelo ahí Uno Se consumirá la La antorcha, gente ¿Qué hay aquí? He escuchado algo Es como una niebla de guerra ¿No? ¿Me he dejado algo aquí? Ah, me he dejado algo aquí Un palito Eso es una piedra, creo ¿Eh? ¿Eso es un enemigo? Muerto No sé si era malo Igual no era malo, eh Aquí hay algo ¿Esto qué es? Eso es una trampa, ¿no? Me he caído al suelo Al tropezarlo Ah, vale El simbolito del agua No es humedad Es que puedes beber Y te sacia Hostia, pedazo de nabo Acabo de coger ¿Qué pasa? Ah, mapa Vale Hay voces No entiendo el mapa, eh A ver, entiendo Que estoy en la tercera zona Y supongo que la flechita de arriba Indica el progreso de la zona Quizá Quítate en medio, coño Ah, que lo puedo ¿Qué está así? Lleno Lleno ¿De qué? Patata Nabo 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 Bocado ¿Sí me lo como? He matado el pobre murciélago Y me lo he comido Vale, full patatitas ¿Aquí hay algo? Aquí hay algo Ah, estoy lleno de recursos, eh Lo que no sé qué hacer con todos esos recursos Aquí hay una cueva También hay una salida por allí Hay muchos caminos, tío Un cofre ¿Cómo que lleno? ¿Cómo que lleno? Musgo de sangre Vale Eh, fabricar qué ¿Qué he fabricado? Un pincho Una flecha Una flecha Flecha de pinchos Con la cuerda del palo y las brasas Una antorcha Cuerda, cuerda y cuerda Un trapo, ¿no? Una tela Tejido Onda, coño Qué guapo ¿Esto qué son mapas? Fardo ¿Y para qué es el fardo? Eh, enemigos Uno Ah, me ha dado un recurso para la... Para esto Lo que no sé es si la linterna va consumiendo O gasto uno para encenderlo No lo sé Eh, he pulsado una trampa Esto es una trampa Pero no hace nada O sea, me he tropezado y no me ha hecho nada Cuero Cuero con palo y brasas Flechas, ¿no? Cuero con fardos Otra flecha incendiaria Mira, se me ha consumido la piedrita Ah, es como un botón, ¿no? Era como un botón lo que recogí ¿Qué es ese ruido, coño? No sé qué es lo que dropean los enemigos No tengo ni idea ¿Dónde estoy? ¿Estoy bajando el nivel 2? ¡25 gemitas! ¿Y esto qué es, gente? Vale, cocinar agua con setas rojas Patata y patata Y hace como una especie de poción De ataque Una sopa, ¿no? Caldo Vale No lo abuses De hecho, no lo asignes, por favor No me estoy enterando de nada Honestamente Dos ¿Cómo que dos? Pero ¿y el boss? Eh, aquí escucho lo... No subes de nivel ni ganas fuerza ni nada por el estilo Gente, es que está muy oscuro Yo no sé si vosotros lo veis bien Pero está... Pero está... Está ultra oscuro Logro es bloqueado Start ¡No jodas! Empiezo desde la playa Eh, soy diferente, ¿no? Ah, pero ya tengo esto, ¿verdad? Ya tengo el guía ¿O no? ¿No tengo el guía? O sea, la guía La luz ¿De qué volver a buscarla? No me digas No hay ningún tipo de progresión O sea, lo que consigues en el mundo lo pierdes todo Y tienes que empezar de cero Voy a buscar A ver si está la linterna Porque te puedes morir en cualquier momento con una trampa O sea Quizá los enemigos no sean el mayor problema El mayor problema es las muertes inesperadas, ¿no? Igual estás por ahí en una coita o en una piedra Y es como... Ok Dos horas de run, imagínate Y volverá a empezar He perdido todo, ¿verdad? Lo que tenía Sí Ah, no, sí la tengo Sí tengo la linterna Sí que tengo la linterna Pero tengo que volver a donde estaba a patita O sea, tengo que volver a bajar todos los niveles caminando O las hogueras son checkpoints A ver Entremos Esto tendrá que estar abierto entonces, ¿no? Claro Ya lo alumbré con la linterna Entonces está abierto Dale para abajo, ¿eh? Salta, hombre Que no pasa nada Claro Esto tras cada muerte Aprendes ¿Sabes? Mugo de sangre, ¿no? Lo que no sé es qué es esto que marca 25 ¿Sabes? Esto que marca 25 NPI, my friend ¿Qué es? Fósforo Supongo que el fósforo Es para ser algo Flamable, ¿no? Y aquí vuelves a empezar otra vez Es diferente el escenario ¿Lo veis? Es diferente Eh, murciélagos Cuero Eso es un bocadito Otro bocadito Nice A ver, intuyo que los primeros pisos Son Mira, una trampa Son bastante pacíficos, ¿verdad? Enemigos por aquí Mira aquí Te dan una piedrita Pero es que todavía no sé Un nabo ¿Qué utilidad le puedo dar a la piedrita? Porque si saco la linterna Se me apaga O sea, me va consumiendo Una cada Segundo O algo así Vale, tengo tres Aquí hay una trampa O sea, la luz es importante Para poder ver las trampas Aquí va a estar el cofre Que conseguimos antes Supongo Flechas Una tirita Más flechas Lo que la tirita No puedo cogerla Ah, ahora sí me Si puedo, si puedo Que sí Que uno Que sí Una cuerda Había para allá y para allá, ¿no? Eh, trampa Ay, perdón Yo ¿Qué es esto? No, pero se caen Tengo trece Tengo trece piedritas Vale, el camino hacia abajo Musgo de sangre Antes me dieron Veinticinco piedritas De esas Lleno Vale, lo que puedo hacer Es gastar, ¿no? O sea, craftear Por ejemplo El vendaje ¡No! Me lo he comido Pero cuántos tipos de flechas hay, coño Mira otra bendita Espérate Una flecha pocha Un pincho Pero el pincho Pero el pincho ¿Con qué puedo combinar el pincho, gente? No quiero crear flechas incendiarias Es que sí Aquí descansas De lo que tú quieras Puedes cocinar Agüita Pues un caldito, ¿no? Pues un caldito Y ahora intuyo que bajo otra vez al nivel dos Y aquí ¡Mi antiguo cadáver! Logro es bloqueado Lost and found Ese enemigo es distinto, ¿eh? Es un ataque en carga Aquí hay una trampa ¿Esto qué es? Otra trampa de pinchos, tío Bloqueado, bobo Eh, tengo 40 piedritas Pero lo que me gustaría saber Es para qué sirven A ver, voy a volver atrás A la hoguera ¿Para qué sirven Las 40 piedras estas, gente? Muy Dark Souls Eso de lo de recuperar tu cadáver, ¿eh? Full Inspired ¿Qué es esto? ¿Y este fuego azul para qué es? Bueno, voy a dejarlo por aquí, chicos Por favor, ayudadme Dadme consejitos Explicadme un poco el entorno ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es este fuego azul? ¿Qué son las piedritas? ¿Qué son los enemigos? ¿Por qué hay tantas trampas? Eh, ¿por qué no hay guías? ¿Se sube de nivel? ¿Hay progresión? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué en el nivel uno no había ningún boss? Eh, esto es Below, ¿vale? Podemos hacer un par de vídeos más Para, yo que sé Para meternos un poco más en el fuego ¿Qué significa esto? ¿Qué he hecho? ¿He encendido esto más allá del fuego normal? No sé Nos vemos Chao El fuego azul 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 Gracias.